El Ministerio de Gobierno Por favor, no se metan con mi familia No se metan con mi familia Presidente, le pido por favor Que haga respetar y haga valer mi derecho Lamentablemente con la publicación y la difusión de los deportes televisivos del día de ayer Se evidencia una vez más que su tribunal No hace nada para impartir justicia dentro de este proceso, señor Presidente Se nos vulneran todos los derechos Pero el Ministerio de Gobierno El Ministerio de Comunicación La Vicepresidencia Difunden Sendas notas Sendas separatas Contra los supuestos terroristas Y ustedes no dicen nada, señor Presidente Y lamentablemente eso solo genera dudas sobre la imparcialidad de su tribunal, señor Presidente Eso, señor juez, muestra una parcialidad absoluta y una intromisión del órgano ejecutivo en la justicia Que ya la hemos demostrado y la hemos denunciado varias veces Pero esto está llegando ya a extremos Que no pueden seguir siendo tolerados pasivamente Por quienes nos hemos sometido a este proceso en busca de la justicia Y de reivindicar nuestro honor y nuestra dignidad Yo creo que ya es momento que usted Con mucho respeto le digo, Presidente Se ponga a la pila, Presidente, con mucho respeto Usted no sabe cómo sufren nuestras familias en el spot publicitario Y cómo sufren ellas en las escuelas cuando sus compañeras le dicen Tu papá es esto Yo lo he venido sufriendo durante seis años, Presidente ¿Qué es lo que busca el Ministerio de Gobierno, Presidente? Busca una sentencia ciudadana mostrándonos como en películas los spots Uno tiene que destacar la valentía de esta gente que se defiende como puede Frente a un poder inmensamente grande Un poder que tiene cooptado al juzgado Que maneja a los fiscales Que maneja a quien le da la gana Y sin embargo, ahí los ve uno de pie Al General Gariprado, a Guedes, a Melgar, a Marco Monasterio Y estoy seguro que a muchísimos otros Que si les hubieran permitido O nosotros no estuvimos No tenemos al equipo de gente como para estar en los mismos lugares Pero hay que advertir otra cosa El día de hoy en la mañana Me comenta Melvi Que hubo otro quilombo Hubo un camarógrafo Que resultó ser de Canal 7 Sin identificación, sin nada Que resultó ser de Canal 7 Vaya uno a saber si es verdad Porque Canal 7 reparte Este Credenciales como Pipoca Este Un camarógrafo Se dio el trabajo De tomar cara por cara Seguramente estarán pensando hacer otro spot Antecito de las elecciones Pero cara por cara Persona por persona Gariprado, por ejemplo Gariprado, hijo Garipulio Alberto Prado Arauz Que no es Gariprado Salmón No tiene ya Arte mi parte Que no sea Abogado defensor De Gelafio Santisteban Si no me equivoco Y de Guedes Si no me equivoco No recuerdo muy bien Pero está Como uno de los hombres Impulsores De todo el proceso Del año 2008 No le están faltando Acaso el respeto No está faltando El gobierno a la verdad Es decir La maneja la justicia Hace lo que le da la gana Con la justicia Y sin embargo Sigue faltando el respeto A esa justicia Que ya sabemos La justicia en este país Es una mierda Pero es lo que hay Garip no se queja Porque él es así Pero yo no puedo Dejar de decirlo A mí me dio Mucha rabia Me molestó muchísimo Ver A Gariprado Metido ahí Porque no es correcto Que el gobierno No se tome Siquiera Gastan un montón De plata En huevada Y no se toman Siquiera El trabajo De Como dice El señor Melgar De apartar A los familiares No No le importa Nada Las honras Las dignidades Al gobierno No le importa Un carajo Y las va a pasar Por encima Hablamos Hablamos con Este brulote Llamado Informe De la comisión Multipartidaria Que en realidad Lo elaboraron En la vicepresidencia Quienes eran abogados Del ministerio Gobierno Aquí se ha dicho En audiencia Que quienes elaboraron Ese documento Fueron el doctor Rivera El doctor Rodas El doctor Villegas Ni los parlamentarios Que formaban Parte de esa comisión Son autores De ese documento Que se reedita Cada vez que el gobierno Necesita Ecualizar Esta relación Que tiene Con los encauzados Del caso Terrorismo Supuesto Es una pena Que sigan Utilizando Recursos Del estado Para denigrar A personas Que ante la ley Son presumiblemente Inocentes Personas Sobre las que Nadie puede decir Cometió un delito Los tildan De terroristas De separatistas De alzados en armas Y resulta Que esa verdad No se ha aprobado En juicio Y está prohibido Por la ley Procesal penal Que a alguien Se le presuma Culpabilidad Pero ellos No solo la presumen Ya la deciden Entonces Es una afrenta El tribunal De juicio Le hemos pedido Hoy que En cumplimiento De lo que establece El código Procesal penal Remita Oficio A la corte suprema Denunciando La injerencia Del órgano Ejecutivo En las labores De este tribunal Que no puede Estar recibiendo De un órgano Público Informaciones Que afectan Su imparcialidad Y el conocimiento De la causa Pero el tribunal Ha resuelto No hacerlo Ha dicho Que podemos acudir A los tribunales De imprenta Si queremos Y que todo Lo que se dice Por afuera Son meras Especulaciones Entonces El presidente Del tribunal Acaba de decir Que lo que sostiene El ministerio De gobierno La vicepresidencia El ministerio De comunicación Son meras Especulaciones Para algo Servirá Sin embargo En esta separata Por ejemplo Se han anexado Las declaraciones De Mario Tadic Del Octo Azó Y de Ignacio Villa Vargas Y de Juan Cudelca En este caso Si Le van aumentando Los capítulos Que les conviene Si usted Hace un análisis Pormenorizado Pormenorizado Del contenido Por ejemplo Le voy a dar Un dato Hacen Un extracto De la declaración De quien fuera Administrador Del hotel Respecto De quien pagó La factura O quien reservó Las habitaciones Del señor Rocha Y la gente Que llegó con él Pero no ponen Más abajo Cuando él dice Que Rocha Y la gente De ese grupo No salieron La noche Del atentado Al cardenal Del hotel Eso no lo pone Están manipuladas Esa información Que se publica Que lo que están buscando Es ecualizar Es tomar ventaja Ante la opinión pública De lo que se ha ido Desnudando En este caso Las investigaciones De Carlos Las investigaciones De William Herrera Las investigaciones De otros periodistas Las revelaciones Que ha hecho Sosa Sus audios El video soborno Todo eso Demostró el montaje Como ellos Han quedado tan mal Ante la opinión pública Ahora que lograron Las extorsiones abreviadas Que dice Carlos Con estos ciudadanos Que se fueron Del proceso Están aumentándole Páginas A su brulote A esta A esta forma De denigrar A las personas Pero creo A ver Este Por el lado De De Del cómo va El juicio Que yo me he Reservado Este Para Hacer un análisis Mucho Más puntual Con relación A eso Y de nuevo Con esto Porque Yo tengo la suerte No me canso No me canso Este Además Estoy escribiendo Otro libro Estoy viendo Otras cosas Dos libros Estoy Estoy preparando Por el lado Del juicio Por supuesto Que están perdiendo Yo todavía Espero La libertad De Tadic Y de Toazo Espero a ver Qué es lo que va a hacer La mamá De Magiarosi Porque Supongo que se irán A ir a Europa No creo que se quede En La Paz Toazo Este Del viejo Uno no puede Esperar nada Es un delincuente Y de Juan Cudelca Probablemente Se quede En La Paz Un tiempo Y después Vuelva No sé No se lo quiera hacer Ese no es El problema Mío Pero yo Apunto Hoy No al Que también sirve Por supuesto Para tratar De equilibrar Mira estamos perdiendo Por goleadas Metamos esto Volvamos a sacar esto Difamemos Difundamos la difamación Pero por el otro lado Por el otro lado Yo me quedo Todavía Con esta idea De Vamos a perder Las elecciones Pero señores No se metan Con ellos Porque si no quisieron Meterse con nosotros No se metan Con ellos Porque cuando se metan Con nosotros Va con ellos Nosotros los reventamos Está el caso Terrorismo 2 Están las caras Está todo Y el gobierno No trepida Absolutamente Para nada Los demócratas Hablaron Don Vladimir Peña Dale Debido a la guerra sucia Del gobierno Del MAS Que ha iniciado Contra Rubén Costas Por una parte Difundiendo Una separata El día de ayer Pagada En un periódico Cruceño Como también Los Spot Que ha sacado En varios canales De televisión El día De ayer En contra De Rubén Difamando Mintiendo Tratando De hacer Ver A Rubén Como una persona Que está Implicada En juicios penales Cuando no tiene Absolutamente Ni investigación Y no tiene Mucho menos Sentencia Como lo han sacado En los medios De comunicación Por esto Estamos hoy Solicitando Al Tribunal Electoral Departamental De Santa Cruz Que prohíba La difusión De cualquier Campaña Cualquier Campaña Sucia Del gobierno Nacional En contra De Rubén Costa Está prohibido En campaña Electoral Difundir Imágenes De candidatos Con estos propósitos Que ha hecho El gobierno Nacional Son muy ingenuos Creen En serio Creen Que El Tribunal Electoral Va a intentar Alguna cosa Yo lo que no estoy De acuerdo Es con lo que dice Vladimir Peña Publicado En un periódico Cruceño Vladimir No hay que matar Al mensajero Por el mensaje Que trae No se equivoquen No es el periódico Cruceño El culpable De esto Periódico Cruceño Le pagan De manera Independiente Para que haga esto No está Como noticia Ni está Como documento Del periódico Y no es bueno Que se diga eso Aquí dice Especial Tribunal En sentencia Separatismo Cuarta edición A cargo de Ministerio Comunicación Y Vicepresidencia De la República Aquí dice eso Y no había Ninguna necesidad De decir Un periódico Cruceño Creo que no es correcto Hay que Este Cuando uno Termina metiéndose En lo mismo Ahí está Este es el logo De la Vicepresidencia Y aquí dice Ministerio Comunicación Tiene responsables Directos Esto Cuarta edición Entonces Lo único Que se ha hecho Es la Probablemente La impresión Y la distribución Creo que no es correcto Con todo lo demás Este Me parece que son muy ingenuos Pero es el Recurso legal Que corresponde Es acudir al tribunal Para que Prohíba Por supuesto Que el tribunal No va a prohibir nada El tribunal No es capaz De prohibir Absolutamente nada Lamentablemente Que dice el abogado Del ministerio De gobierno Con relación Al video Dale Bueno Evidentemente Es un documental Que no lo han sacado El día de ayer Es una publicación Que la sacan Hace Bastante tiempo Que es un relato De los hechos Y de las personas Que serían Presuntamente involucradas En esto Creo que no tiene Absolutamente nada De malo Para Para Cuando alguien Dice presuntamente Involucradas Y ahí dice Estos fueron Estamos Estamos perdidos Estamos muy mal Creo que tenemos Que ir al corte No Estamos muy mal Señor abogado Del ministerio De gobierno No le entiende Usted a la cosa Vámonos al corte No leere Gracias por ver el podcast ¡Gracias!